La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, asistió a la presentación del taller para el programa de gestión ambiental de la calidad del aire de la zona metropolitana del Valle de México 2021-2030. Hay nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, viejas políticas, nuevas políticas, que es fundamental de nuevo reevaluar para generar un nuevo programa de calidad del aire que hoy tenga además el tema de cambio climático como eje fundamental. Ante la necesidad en el Valle de México de registrar menos contaminantes, la funcionaria detalló que es momento de poner en práctica un programa que ayude al ambiente. No podemos seguir en un esquema en donde en los próximos seis años sigamos con las concentraciones de contaminantes atmosféricos que tengamos hoy y las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos hoy sin que nuevamente pongamos juntos a la ciencia nacional e internacional junto con los gobiernos del Estado de México, la Ciudad de México y el gobierno federal para poner en práctica un nuevo programa de calidad del aire que en el corto tiempo nos permita pues de nuevo tomar la tendencia en la reducción de emisiones contaminantes. Con especialistas nacionales, internacionales y el apoyo de diferentes autoridades, se pretende enfrentar la cantidad de contaminación que agrede a la sustentabilidad de la zona metropolitana del Valle de México. El objetivo que hoy pues encabeza Marina desde el gobierno de la ciudad es juntar a científicos nacionales e internacionales con el liderazgo del doctor Molina, de la UNAM, del Politécnico, junto con el Estado de México y el gobierno federal para tomar medidas de corto plazo que nos permitan enfrentar de mejor manera lo que hoy estamos enfrentando, de mediano y de largo plazo y que hagamos un programa de calidad del aire y cambio climático que tengamos metas muy claras, anuales, bianuales, recursos que tienen que destinarse para pues entrar a un proceso distinto de sustentabilidad de la zona metropolitana del Valle de México. Al respecto, el doctor Mario Molina habló de los retos de la calidad del aire y el cambio climático en la ciudad de México. Creo que sí es muy importante este proceso que estamos empezando de nuevo, que es analizar pues la situación sobre todo con respecto a calidad del aire, pero iniciar este proceso en el que pues nos reunimos expertos en la ciencia de la atmósfera, expertos en cuestiones de ingeniería, de energía, etcétera, etcétera, pero con tomadores de decisiones, por supuesto de distintos niveles del gobierno, pero también pues la idea es que nos vamos a reunir con representantes de los sectores afectados que pues tienen que hacer cambios para poder llegar a este objetivo de mejorar la calidad del aire. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.